Bueno, primero, la conducción siempre está a tu cargo, Laura, nosotros estamos acompañando. Quiero pedirle a Luis Antonio Teixeira, de la Cámara de Diputados de Brasil, que está representando en este momento al presidente Rodrigo Maia, que está con otra tarea. Yo también estoy en medio de sesión virtual de nuestro Parlamento para la intervención, digamos, de acuerdo a lo que establecimos en el cronograma de participación. Luisinho, tenés la palabra. Desmuteate, Luisinho. Buenas tardes a todos. Me escucho, presidente. ¿Ya está ok? Buenas tardes a todos, Jecli. Buenas tardes a todos. Es un placer representar al Parlamento Brasileiro en esta reunión. El presidente Rodrigo Maia, como el presidente Massa ya habló, de la necesidad de se ausentar aquí por breves minutos. El Brasil enfrenta un momento muy difícil, como todos los países del mundo, en esta pandemia. Ya tenemos más de 400 mil casos, con más de 26 mil mortes. Es un escenario bastante complejo en nuestro país. Pero yo quería dividir mi presentación brevemente en tres partes. Primero me gustaría hablar sobre la importancia de la unión entre el Parlamento, el gobierno federal y los gobernadores de todos los estados o algunas provincias, en el caso de otros países. La unión es muy importante. La unión se vuelve necesaria para superar la gravedad de esta crisis que ustedes enfrentarán, así como nosotros en Brasil estamos enfrentando en este momento. Es muy importante tener esta unión fundamental. El segundo aspecto es el socioeconómico. El Parlamento Brasileño ha aprobado un presupuesto de guerra en este momento. Se ha aprobado un presupuesto que divide el año 2020 y todos los gastos que se derivan del enfrentamiento. Con nuestro presupuesto de guerra en este momento, vamos a ejecutar todo lo que sea necesario en este momento de la pandemia para que no nos afecte en el futuro. También tuvimos que adoptar otras medidas legislativas y estamos auxiliando de forma emergencial a las personas más vulnerables. Necesitamos darles 600 mil reales al mes para darles un apoyo y necesitamos darles condiciones de trabajo lo más formales posibles. Además, necesitamos de auxilio emergencial, medidas en las que se suspendan contratos de trabajo. Por ejemplo, el hecho de que las empresas suspendan los contratos de trabajo, le daremos a los trabajadores un seguro de desempleo de 90 días que nos permitirá mantener a los trabajadores con cierto apoyo económico. Estas medidas nos ayudan desde un punto de vista económico para superar este momento tan difícil. Y especialmente esto es debido a la necesidad que tenemos de aislamiento social. Se deben implementar medidas eficaces para poder evitar el contagio. Además, tenemos algunas iniciativas de leyes que resultan fundamentales en este momento. Se debe utilizar obligatoriamente el cubrebocas en todo el territorio nacional. Necesitamos también implementar proyectos que ayuden a la producción y desarrollo de equipo, materiales e insumos para enfrentar la pandemia. También se hace muy notoria la necesidad en nuestra región de crear industrias y empresas de base para que ya no dependamos de otros países y no dependamos de otros continentes, principalmente en lo que se trata de salud. En esta pandemia nos estamos enfrentando a una situación muy difícil. Es decir, Jarbas, que habló por parte de la OPS, habló sobre pruebas de laboratorio que ahora en este momento representan la mayor dificultad que tenemos en Brasil. No tenemos muchos test, pruebas disponibles y los kits que vienen desde China para hacer estas pruebas no nos proporcionan los resultados que necesitamos para realmente determinar cuántos casos tenemos de COVID-19. Por lo tanto, necesitamos un protocolo de tratamiento que anticipe los diagnósticos de los pacientes, que no deje que tantos pacientes necesiten llegar a las camas hospitalares o que necesiten respiradores, ventiladores, ya que los ventiladores han aumentado mucho en su precio en todo el mundo y existe una falta de ventiladores muy alta en el mundo. Para evitar muertes, necesitamos implementar un tratamiento temprano para todos los pacientes que empiezan a presentar síntomas. De esta forma, algunos estados y municipios brasileños han logrado evitar un número de fallecimientos muy grandes, aún sin contar con muchas unidades de tratamiento intensivo y ventiladores. Les compartiremos también todos los proyectos de leyes que se han aprobado por el Parlamento de Brasil, que ya fueron a la sanción del presidente y que también se implementarán en este momento. También me gustaría reforzar que existe una necesidad indispensable de unión interna y también con todos los parlamentos latinoamericanos. Les agradezco al presidente Sergio Massa y al presidente Laura Angélica por esta gran oportunidad de representar al Parlamento de Brasil y estamos seguros de que Brasil está 100% disponible para compartir todo lo que hemos hecho bien y mal durante este proceso y para que podamos caminar juntos y ganar en este gran desafío en la historia de la humanidad que es el coronavirus. Muchas gracias. 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 Gracias.